Iniciamos el mes del cariño y con él una deliciosa y exquisita lasaña maya. Acompáñenos por favor. Ingredientes Tortilla Queso mozzarella Chile pimiento Cebolla Apio Especies como pimienta molida, sal, sazonador de pollo, aceite de oliva, y crema. Música Iniciamos nuestra lasaña preparando la salsa de una forma fácil y rápida. Sofreímos la cebolla, el apio y el chile pimiento. Ya sofrito le agregamos la crema y sazonamos, hasta dejar reducir y conseguir una salsa uniforme y cremosa. Dejamos enfriar. Comenzando con la lasaña, engrasamos un Pyrex y colocamos la base de tortilla. Agregamos la salsa de pollo y el queso, repitiendo la operación, de dos a tres veces para finalizar con queso y gratinar. Lo colocamos al horno hasta que gratine el queso y a degustar de esta deliciosa preparación. Música Es así como hemos preparado un platillo delicioso, exquisito y muy sencillo. Y bueno, no nos queda, no nos resta más que esperarlos en la próxima, aquí en Cocina al Instante y Arrincuán. Todos los jueves, no se olviden. Y eso sí, más recetas en el Mes del Amor. Música 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 Música